¿Terminaron los dos campeonatos ya, en definitiva? La semana pasada terminó el campeonato de segunda y esta semana terminó el de primera. Cuéntame, hazme un resumen de segunda y de primera un poquito. De segunda salió campeón Cristal, vicecampeón salió Badminton, tercero salió Nápoles y cuarto salió River. En primera salió campeón River, segundo salió Cristal, tercero salió Nápoles y cuarto Badminton. Badminton, cuarto. ¿Ahora se entregaron las premiaciones del día todo? Sí, se entregaron todas las premiaciones de primera y segunda y yo del día de premiación de senior e infantil que también se hizo entregar la semana pasada y esta semana. ¿En senior quién ganó? Campeón salió Badminton. ¿Sólo que están celebrando ahora en este momento? Sí. Segundo salió, en senior en segundo salió Nápoles, tercero salió Alday, cuarto Arsenal. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Y ahora vuelven los campeonatos cuándo vuelven? En marzo empezamos con senior, campeonato senior e infantil. Ya, ok. Ahora vamos a un receso, pero no. Ok. Gracias.